Las instancias de rescate que aglutina el SINAPRE dispusieron del personal y máquinas a fin de brindar protección a la población, poniendo en práctica los ejercicios para salvar la vida. Por un lado, tenemos que están activados todos los puestos de mando de las principales instituciones, especialmente aquellas que luego, que tienen que garantizar posteriormente, no solamente la integridad de las personas, sino la restitución de todo lo que son los servicios. Estamos hablando de energía, comunicaciones, agua, etc. Todas las unidades militares del Ejército de Nicaragua reportaron la disponibilidad de acuerdo a las misiones y tareas que tienen contempladas en cada uno de sus planes, de acuerdo a las coordinaciones que de manera permanente estamos desarrollando en los territorios con las autoridades, con los líderes de las comunidades y con las familias. Además, unos 2.163 bomberos en 119 estaciones del país trabajarán para proteger a la población que vive en puntos vulnerables. Estamos reforzando algunas regiones, el Caribe, con las especialidades que tenemos aquí en Managua. Tenemos activado la unidad de busque y rescate, que es especializada para el rescate en estructuras colapsadas, también en el buceo y rescate en aguas rápidas y aguas turbulentas. La Policía Nacional dispuso sus personales y recursos para garantizar las principales vías que utilizan los medios de socorro que se van dirigiendo a los puntos de desastre, evitando que utilicen algunas zonas que están con bastante dificultad de acceso. Las acciones están enfocadas en evacuación, búsqueda y rescate, con el propósito de preservar la vida. Tania Sirias, TV Noticias.